Hola, hola a todos amigos, buen día. Oigan, hoy les traigo algo bien interesante que se puede hacer en la plataforma Moodle. Bueno, por cierto, antes de empezar, miren, estoy haciendo un examen. Es un examen de mi materia y vean ustedes lo que está pasando en este momento. Miren, el examen se llama final y ustedes pueden ver quién está en este momento contestando el examen. Vean a la hora que entró esta persona, a las 10, a las 10, todos entraron a las 10 en punto y en puntuales, en 10, a las 10, 10, qué puntuales me salieron mis estudiantes, todos a las 10 y todos están en progreso. Este examen es el final. ¿Qué puntuales? Ah, bueno, aquí están ordenados acorde a cómo entraron. Aquí hay una persona que entró a las 10, 9. Ok, pero ¿qué les traigo hoy? Chequen esto, chequen esto, chequen esto. Me voy a ir hasta abajo y aquí abajo tengo unos crucigramas. Cuando tengo tiempo, por ahí les pongo diferentes crucigramas a mis estudiantes y chequen qué es lo que pasa. Voy a entrar y aquí tengo el crucigrama. Entonces, pues sorprendan un día sus estudiantes con un examen de este tipo. Están sencillos, van dando clic a cada una de estas filas y columnas y se les muestra la pregunta. Como podrán entender, estos son preguntas de conceptos. Entonces, ahí la persona pone la palabra y luego va seleccionando, vámonos, cada una de esas. Y ahí está. Ah, bueno, miren, también se le puede, perdón, también se le puede poner tiempo. Perdón, yo aquí le puse una hora. Ahora, son varios conceptos, son como unos 20, 24, 25, aquí está, son 25. También acá abajo le puedo mostrar las preguntas. Entonces, pero lo interesante de esto es que aquí también se puede calificar. Ya cuando termina, se califica. Y va a dar a la libreta de calificaciones, a donde tiene sus tareas y sus exámenes. Muy bien, entonces, pues, ¿quieren ver cómo se hacen? Son muy sencillos. Lo primero que tiene que hacer es descargar este programa que se llama Hot Potatoes. Otra vez, Hot Potatoes. Pero revísenlo bien porque de preferencia entre a su página, a la página porque hay muchas páginas por ahí que tienen virus. Entonces, entre a esta y descárguelo. Por ahí donde dice descarga, este, este, descárguelo. Si usted le da clic aquí, pues, se va a ir descargando. Al final acá en su carpeta de descargas le va a aparecer el programita. Y, pues, lo único que tiene que hacer es, voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo, mostrar en carpeta. Y darle clic, clic, todo, todo clic, clic, siguiente, 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 hasta que termina. Ok, entonces, ya una vez que se instaló, le va a aparecer un ícono de acceso directo en su escritorio. Pero yo no me gusta tenerlos ahí. Voy a buscarlo aquí y voy a entrar. Entonces, vamos a hacer un crucigrama. Aquí está. De hecho, este programa es para hacer preguntas en Moodle. No me gusta a mí en lo particular porque está un poco más confuso. Y es mucho, mucho, mucho más rápido en Moodle, como lo hemos venido haciendo. Órale, pues, ajá, vamos a entrar entonces aquí para hacer el crucigrama. Ok, le damos clic ahí. Y yo ya tengo por aquí lo que voy a hacer ahorita en este momento. Voy a, por ejemplo, voy a poner unas seis palabras. Muy bien, ya una vez que entré, hay que decirle aquí. Hay que decirle aquí. Hay que decirle aquí. Aquí donde dice aquí. Organizar, crear una cuadrícula automáticamente. Muy bien. Y entonces le aparece esta para ponerle las palabras que usted quiere. Entonces, vamos a ver. Voy a empezar con la abscisa. La copio. Control-C. Pegar. Y le doy un Enter. Voy a hacer esta. Control-C. Control-V. Y Enter. Voy a poner. Esta está un poco larga, pero no importa. Control-C. Control-V. Control-V. Ok. Ok. Nada más de ejemplo. Pero. Pero yo le recomiendo que cuando haga usted su. Si va a hacer un examen. Pues las ponga. Salteadas. No vaya agarrando esta. Porque no sea que. Que encuentre en esta página. Y como aquí van a ir apareciendo en orden alfabético. Pues nada más. La complicación va a ser muy poca. Bueno. Voy a poner una más. Voy a poner. Esta. Cuotamiento. Recuerden que es nada más. De ejemplo. Muy bien. Le decimos crear cuadrícula. Ahí está. Ahora. Vamos. Aquí le pueden poner a ustedes un título. Por ejemplo. Examen. Examen. De. Lo. Que. Sea. Y ahora. Si vamos a ponerle aquí. Donde dice. Añadir pistas. Aquí tengan mucho cuidado. Por favor. Por favor. Por favor. Porque. Por esto. Ahorita no van a entender. Este. Automáticamente. Les hizo ya. En la cuadrícula. Y ahora. Hay que ponerle. Pues. Los. Los conceptos. Miren. Aquí. Está muy sensible. Esta cosa. Es lo que les digo. Que tengan. Cuidado. Entonces. Ya está iluminada. En blanco. La abscisa. Aquí. 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 En este renglón. Aquí. Es donde voy a poner. Qué es lo que significa abscisa. Muy bien. Entonces. Abscisa. Es esto. Control C. Control V. Y le pongo aquí. Aquí donde dice. Ok. Digo. Ok. Y ya está. Muy bien. Voy a la siguiente. Acotamiento. Ojo. Tengo que. Tiene que estar. Esta iluminada en gris. Para poder. Aquí. Como está ahí. Para poder agregar. Su. Definición. Acotamiento. Entonces. Está. Acotamiento. Aquí está. Control C. Control V. Ok. Si no está en gris. No la van a poder agregar. Acimut. Incluso. Se pueden equivocar. Miren. Por ejemplo. Si ustedes ponen. Bueno. Vamos a ver. Acimut. 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 Voy a traer solamente. Esta parte. O me lo traigo todo. No pasa nada. Absolutamente nada. Ojo. Tiene que estar en gris. Para poder agregarlo. Ahí está. Ok. Muy bien. Este. Estas son ya. Las. Las palabras. Horizontales. Ahí están ya. Entonces. Ya están todas. Asegúrese. Que esté correcto. Asegúrese. Exactamente aquí. Que esté correcto. Que esté correcto. Que esté correcto. Ahora vamos con las verticales. Entonces. Está. Asimutal. Ya está en gris. Asimutal. Aquí está. Control C. Control V. Y agregar. Acotación. No está. No está. Ahora sí ya está. Acotación. Acotación. Es esto. Ok. Control C. Control V. Ok. Aquí está otra. Esta no sé qué es. Ahí está. A-C-I. Que le puse. Qué raro. No importa. Sirve que la. Sirve que la corregimos. De hecho lo hice intencionalmente. Para corregirla. Ok. Entonces. Si se fijan. Esta no sé qué es. Pero tampoco tiene pista. Vamos a corregirla. No pasa nada. Entonces. Este. ¿Cómo se hace? Aquí está. Miren. Esta. 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 Qué rara. No sé. Me equivoqué. Pero bueno. Fue intencional. Para corregir esta. Vamos a ponerle aquí. Organizar. Creado automáticamente. Sí. Entonces. Aquí se la podemos quitar. Y podemos agregar otra. Vamos a ponerle. La última que esté por acá. Alzado. Ahí está. Alzado. Crear cuadrícula. Y aquí donde dice. Añadir pistas. Entonces. Vamos a buscar. A ver dónde quedó alzado. Puede quedar acá. Ándale. Aquí está. Alzado. Me regreso con el. Con la ruedita del mouse. O con esto. Y aquí lo voy a poner. Su. Definición. Ok. Ahí está. Ok. Oiga. Vamos a ponerle otra. ¿Qué les parece? Ok. Vamos a ponerle otra. Entonces. Vamos a hacer esto. Mire. Por ejemplo. Ya la vamos a guardar. Y le ponemos. No. Sé. Qué es. Muy bien. Pues entonces. Ya está ahí. Y ahora lo que tiene que hacer. Es usted. Esto. Mire. Se viene. Aquí. Ah. Perdón. Aquí. Configurar el formato. Del archivo. Original. Y. Y. Entonces. Lo que hay que hacer es. Ah. Aquí donde dice. Ojo con esta. Mire. Esta. Es para. Un botón. Que le esté dando pistas. Si usted se lo pone. Entonces. Le va dando. Letra por letra. La primera letra. La segunda letra. Y la tercera letra. Y así hasta que termina. Pero. Claro que para un examen. Pues este no sería. Adecuado. Porque pues le está dando. Básicamente la respuesta. Entonces. Lo vamos a quitar. Le voy a quitar esto. También. Porque. Eso. Sería en caso de que. Tuviera más ejercicios. Ok. En aspecto. Ah. Bueno. En aspecto. También aquí está interesante. Pues. Básicamente. Quiero que por ejemplo. El fondo sea. Ok. Naranja. Así. Contador. Aquí es donde está también lo interesante. Este se lo vamos a poner. Por ejemplo. Desde aquí se manejan los tiempos. Por ejemplo. Diez minutos. Ahora vamos en otro. Y aquí también lo interesante. Vamos a ponerle. Las definiciones. Abajo. Del crucigrama. Eso es básicamente. Lo que le tiene que dar a usted. Y ya le vamos a decir. Ok. Muy bien. Entonces. Este crucigrama. Ya está guardado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Le vamos a decir. Archivo. Primero lo guardamos. Para que esté. En ese formato. Que. Que nos da. Hot potatoes. Y ahora vamos a guardarlo. Para llevárnoslo a Moodle. Lo vamos a decir. Crear. Crear. Scorn package. Ok. Y entonces. Dice. Que tiene un espacio. Bueno. Entonces. Vamos a quitárselo. No voy a hacer que haya problemas. Entonces vamos a guardarlo de otra forma. Guardar como. Entonces. En lugar de espacio. Le ponemos esto. Lo. Que. No sé. Que es. Ok. Guardar. Eso era el problema que nos decía. Ok. Entonces. Para llevárnoslo a Moodle. Tenemos que hacer esto. Archivo. Crear. Scorn package. Y lo le decimos. Que se llame. Pues igual. No sé. Qué es. Guardar. Ahí lo está guardando. Esto le dice. Que si lo quiere abrir en un zip. Miren. Yo. Lo. Le he dicho. A veces. Que no. Y no lo puede abrir en Moodle. No sé qué pasa. Entonces. Díganle ustedes que sí. Ya. Pues ya le cierra. No pasa nada. Aquí. Lo importante era que lo abriera aquí. Ahora sí. Vamos a ver. Cómo se abre. En Moodle. Muy bien. Muy bien. Estos. Estos son precisamente. Estos son. Este. Recursos. Lo primero que tenemos que hacer es. Pues entrar a la plataforma. Entran a su plataforma. De cada. De donde les corresponda. Entran a su. Materia. Y. Hay que decirle. Que hay que activar edición. Muy bien. Y entonces vamos a ponerlo. Por ejemplo. Lo voy a poner hasta abajo. Porque ahí tengo otros. Entonces. Aquí hay que decirle. Que vamos a agregar una actividad o recurso. Esto va a ser precisamente. Un paquete. Un paquete. Scrum. Entonces. 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 Decimos. Agregar. Muy bien. Aquí le ponemos. Otra vez. Le ponen su nombre. Nos bajamos un poco. Y aquí. 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 Hay que agregarle. Traer el archivo. Decimos. Seleccionar el archivo. Nos pregunta. Que dónde está. Y le dijimos. Que se llamaba. No sé qué es. Aquí está. Abrir. Decimos. Subir archivo. Apariencia. Aquí no le movemos nada. Disponibilidad. Aquí sí está interesante. También. Entonces. Si va a ser un examen. Pues ustedes le dicen. Ok. Habilitar. Habilitar. Y va a ser. Yo lo voy a poner. De ejemplo nada más. Se lo voy a poner. De aquí al 24. Ya. Si ustedes. Lo quieren una hora. Pues una hora nada más. Calificación. Aquí les califica. Automáticamente. Y ya. Pero recuerden. Que ya le pusimos. Diez minutos. Ahí en. Hot potatoes. Le pusimos. Diez minutos. Entonces. Ya le decimos. Guardar cambios. Y ya. Eso fue todo. Ya quedó su crucigrama. Entonces. Voy a desactivar. Aquí. Para poder verlo. Vamos a verlo. Aquí está. Lo que sea. Otra vez. Lo pusimos. Otra vez. Muy bien. Le decimos. Entrar. Y aquí está. Y aquí está corriendo el tiempo. Me quedan nueve minutos. Con 51. Y entonces. Ya le damos clic. Y me dice. Ah. Este. Coordenada. Correspondiente. Bla, bla. Y usted ya le pone ahí. Entrar. Y lo dice. Ah. Voy a contestar la dos. Acción. Decotar. Y le pone. Ah. Es esto. Y dice. Ah. Voy a ver el dos. En. Columnas. Ah. Es esto. Vámonos. Y luego va a contestar la tres. Y luego. Ok. Ahí es el ángulo. Bla, 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 bla. Vámonos. Y luego dice. Ah. Voy a contestar la cuatro. Vamos a ver la cuatro. Acá está. Pero también abajo están las definiciones. Mire. Aquí están. Ah. Lo cuatro. Lo cuatro. Ok. Bla, bla, bla. Entrar. Ya terminó. Y solito cuando se acabe el tiempo. Solito cuando se acabe el tiempo. Se va a calificar. Y lo van a encontrar en la libreta de calificaciones. Igual como los exámenes. Y como los. Como las tareas y todo, 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 todo. También este. Pero ojo. Me imagino que ya están pensando. Como son bien listillos. Me imagino que están pensando. Miren. Por ejemplo. A estos que trabajan con inglés. Acabo de hacer un. Un crucigrama. Donde estoy poniendo el pasado simple. Y el participio. Les pregunto esto. Y ellos contestan esto. Entonces. Vamos a verlo. Cómo está. Muy bien. Este lo tengo acá abajo. Se llama. Lo que sea. Y aquí está. Chequen ustedes. Este lo puse 15 minutos. También le puse. Vamos a ver el 1. Dice. Broken. Recuerden que entonces. En el. En las instrucciones. Le deben de poner. O en el nombre. Aquí. Coloque el participio de cada verbo dado en pasado. Es como las instrucciones. Muy bien. Entonces. Broken. Broken. Y enter. Begun. Begun. Vamos a ponerle. Begun. Vegan. Begun. Y así se la va a llevar. Vamos a ver el 2. Que dice. Com came. Enter. Y así nos la llevamos. El 4 que es. Don't eat. Enter. Junk. 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 Y entonces. Este sería otro examen de. De verbos. Ya sea. Que los pongan ustedes en español. Y ellos se los pongan en. En inglés. O que ustedes se los pongan en inglés. Y que ellos se los pongan. En español. O que ustedes se lo pongan en participio. Y ellos se los pongan en. En simple. O en el verbo. O en el pasado simple. Entonces. Está interesante. Vamos por el último. Este 8. Acá también debe aparecer abajo. El 8. Hurt. 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 Ok. Found. Found. Y así. Y entonces. Ahí está. Muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. Entonces. Pues ahí está. Para que sorprendan a sus estudiantes. Con un examen de este tipo. Yo. Miren. De preferencia. Les tengo a mis estudiantes. Algunos. Para que se entretengan. Les tengo algunos. Por ejemplo. Un cruce y grama de forestal. Ya se me venció. Ya se me venció. Recuerden que también es como un examen. Ya sí. Este. Cuando lo contestaron. Ellos. Cuando lo oís lo contestan. Se ve. Que sacaron. Dejé. Vamos a ver. Si se puede ver. Donatio. Este no lo contestó. Vamos a ver. Este cordillo. No, no se ve. Pero sí. Sí. Hay una. Hay una figurita ahí. Cuando ya lo contestaron. Entonces. Pues eso es. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar Hot Potatoes. Pero recuerden que ustedes lo pueden abrir otra vez. Y editar. Hot Potatoes. Ok. Ahí está. Y pueden abrir. Cualquier. Cruce y grama que hayan hecho. Por ejemplo. Verbos. Ok. Abrir. Yo aquí voy a poner. Vamos a suponer que lo van a actualizar. Y que quieren poner otro. Entonces. Vamos a decir aquí. Organizar la cuadrícula. Crear automáticamente. Y le va a decir que va a perder algunas cosas. Que podría perderlas. Díganle que yes. Y entonces. A ver. Voy a agregar otra. 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 Otra palabra. Jorge. Y le decimos. Crear cuadrícula. Muy bien. Entonces. Se modificó todo. Pero ahora voy a añadir las pistas. Voy a ver dónde quedó Jorge. Aquí está Jorge. Ah. Ya la tenía Jorge Méndez. Jorge Méndez. Jorge Méndez. Entonces. Entonces. Tengo dos Jorges. ¿O qué pasó? Tengo dos Jorges. Ah. Sí. Pero no. No estaba actualizado. Pero así lo pueden hacer. Ya que lo actualizaron. Ok. Ok. Le dicen archivo. Crear un. Un. Poquete Scrum. Y este le vamos a poner verbos. O guardar. Reemplazarlo. Sí. Dicen que sí. Lo cierran. Y acá en. En Moodle. Pues ya saben cómo agregarlo. Ya saben todos. Le dicen aquí. Tiene que estar activado. Activar edición. Y todo lo demás. Ya le dicen que agregar un recurso. Todo. Todo. Todo lo demás. Pues ojalá que les sirva esto. Este interesante. Muy. Muy interesante. Para que. Sorprendan. A. Sus estudiantes. Con un examen. De hecho miren. Yo les pongo. De otras materias. A los estudiantes. Les pongo. Esta no es mi materia. Pero. Les pongo de otros conceptos. Para que se vayan acordando. Por ejemplo. El uno. Ángulo medido. En el sentido. En el sentido. De las agujas del reloj. A partir del norte. Su valor está. Comprendido. De 0. 400 grados. Azimut. Y así. Y mientras ellos van aprendiendo. Y se van entreteniendo. Órale pues. Pues espero les sirva. Que puedan hacer ustedes. Un crucigrama. Y que en el próximo examen. De sus alumnos. Sea esto. Hasta la vista. Y que ya.